buenos días mucha que tal como están bienvenidos gracias por venir amigos acompáñame a explorar lugares nuevos por esos rumbo donde yo vivo normalmente yo no conozco pero vamos acompáñame a explorar a ver qué conseguimos cada lugar bonito cada lugar hermoso que yo consigo ver se los voy a compartir así es que acompáñame antes de empezar este vídeo te recomiendo que veas hasta el final porque esto está épico está chilero que tal amigos la primera parada la verdad este lugar me gusta mucho porque está en lo alto y alcanzo a ver ustedes pueden ver casas por ese rumbo quizás no lo alcanzan ver porque hay muchos arbolitos porque ya otra está verde y por este rumbo también todo todo esto me parece bonito pero bueno esto es el comienzo este es el comienzo amigos y ya viene el tren vamos a ver si logro captar unas imágenes del tren ya que yo estoy bien alto y y Así es amigos, aquí voy explorando sin rumbo, no tengo destino, el destino será cuando vea algo y me impresione y me quedo en señales, duro. Nada amigos, ya caminé aproximadamente del lugar donde yo estaba grabando 20 minutos y nada, lo que encontré es un lugar donde sacan arenas, vean ustedes las maquinarias, por allá están, pero no sé si seguir caminando o darme la vuelta, pero bueno, eso apenas están pensando, es puro desierto amigos, vean ustedes, ahora voy a ver si encuentro una calle por aquel lado y le doy una derecha, quiero ver más hasta lo profundo de allá del desierto que hay, que tal amigos, aquí ya me hice una parada, saben por qué, venía manejando y ahorita se lo voy a enseñar amigos, bueno, yo no tenía pensado ver esta hermosura y no les voy a decir que es, porque quiero que ustedes lo vean. Vean amigos, wow, esto viene de que lado y va para acá, yo pienso que este río es lo del, es lo de la nieve, vean que hermosura, vean ustedes, vean, vean, ahí perdone usted con el sol, el sol no deja, no deja alumbrarse bien, pero vean ustedes amigos, este es el agüita, vamos a ver cómo corre por este rumbo, de la segunda parada, esto es lo que me encontré amigos, esta belleza, pero esto vienen de las montañas, si ven las montañas de aquel lado, están blancas, de allá vienen, es la nieve que se está derritiendo y se convierte en agua, allá por este rumbo, amigos, como les decía, que cada lugar que se me hacía bonito, los iba a compartir con ustedes, y saben qué, allá a mis espaldas hay otro río, o está corriendo agua, pero si está muy chiquilla, entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa, el sol yo creo que no me deja, no me deja enfocarme bien, pero esto es lo que les dije, de esto yo no sabía, de esto yo no sabía, y es por eso salí sin rumbo, sin destino, pero la verdad, sí, tomé una buena decisión y me vine por un buen rumbo, ¿sabe por qué? porque otra vez me encontré en este río, no vayan a pensar que es la misma, no, no es la misma, esta es otra, esta está más chica, o casi, casi, casi iguales, pero no es la misma, la otra estaba por aquel lado, y me topé con este, yo sigo y a ver qué consigo línea recta yo venía, pero se me acabó, vamos a ver qué consigo, si le doy una derecha o una izquierda, si le doy para ahora a la izquierda, yo sé dónde parar, y si le doy a la derecha, yo no sé a dónde voy a ir a parar, entonces, bueno, acompáñame a esta aventura, ya que vamos a ver qué hay, en conclusión, yo pienso que le voy a dar una derecha, porque ya a la izquierda yo sé a dónde voy, voy a darle una derecha ahora, y vamos a ver qué chicos, seguimos allá, duro. Amigos, aquí sigue desierto, todo desierto, amigos, no hay nada, se me hace que me voy a regresar, se me hace que me regreso, porque me voy a perder en este desierto, imagínense cómo voy a salir de acá, no, y si le sigo, nada, sigue, sigue derecho, desierto, y no encuentro nada más, hombre, wow, pero bueno, yo pienso que me voy a dar la vuelta, amigos, y así será, porque si no, a dónde voy a parar, vamos a ver qué pasa, amigos, saludos. Amigos, les dije que me iba a ir de regreso, pero la verdad no, sabe por qué no, porque aquí me encontré, este lugar, vean hermoso, me imagino en aquel entonces, aquí sembraban, no, aquí cosechaban, yo no sé, mil para lo que sea, pero este ambiente ya me está gustando, sabe por qué, porque más al fondo, más al fondo, hay unas rocas, ya casi estoy a punto de llegar, vean cómo ando en la mano, ya estoy a punto de encontrar montañas por aquel lado, entonces, yo no sé, qué opinan ustedes, déjenme ahí en el comentario si le voy a seguir o no. ¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, amigos, y si sabe qué, otra vez me estacioné por acá, ¿sabe por qué? Porque, amigos, esta es otra área, me gusta mucho, aquí, aquí, aquí legalmente se cultiva, este es otro rumbo, vean, amigos, bien verdecito, verdecito por todo, la verdad, bueno, les decía que yo casi no salía de mi casa y estos lugares tan hermosos, he estado de perderlo, ¿por qué? Por no salir, vean, amigos, este lugar es una belleza, ¿sí? Hace momento les enseñé y que iba para ese rumbo, anda a las montañas, por allá iba y yo creo que me voy, nomás que me falta tantito, pero yo veo que me traspaso de las montañas y no consigo nada, entonces, mejor me quedo aquí enseñarles esto, este lugar tan precioso, amigos, vean, ahorita, vean ustedes, bueno, vean, ¿no?, porque me están viendo a mí, ahorita les voy a dejar con la imagen, ¿eh? Vean, amigos, este es el sistema de riego, un sistema de riego que tienen por acá, que por lo cual, sí, se ve cultivado la tierra, se ve cultivado la tierra, me van a tumbar, este es área propiedad privada, digo yo, ¿verdad?, pero bueno, no estoy haciendo nada malo, simplemente, vean, amigos, qué sistema de riego es esto, y la verdad, es muy bonito, ¿será que, será que me identifico con ellos porque yo también soy de rancho, vengo de rancho, señor, no se me olvida, no se me olvida, aunque esté donde esté, yo sigo siendo de pueblo, de rancho, de, y un, ¿qué más?, saludos, amigos, saludos, saludos, vean, esto es lo que quiero compartir con ustedes, ya como que, para pasarme a retirarme, ya creo yo, porque vean, amigos, belleza, belleza del lugar, vean, amigos, este lugar me pareció hermoso, iba derecho, pero este lugar me pareció hermoso, y esta carretera ya casi llega como a la montaña, y vamos a ver qué conseguimos allá, amigos, ¿sí?, quédese, quédese, vamos a ver qué hay por aquel rumbo, en un rótulo me mencionó decir parque, pero la verdad, yo creo que aquí hay escuela, amigos, sí, hay escuela, enseguida vuelvo, la escuela no bueno, no bueno, no bueno las escuelas, enseguida vuelvo, hola, amigos, ya he manejado mucho, sin mentirle, sin mentirle, ya he manejado mucho, ya he recorrido varios kilómetros, y la verdad que aquí me encontré este, estas rocas que los veía yo desde lejos, amigos, pero lastimosamente que está cerrada, no hay ni cómo llegar hasta arriba, me gustaría llegar hasta arriba, pero todo está circulado, y entonces no me quiero meter a problemas, solo quiero enseñarles, solo quiero enseñarles tantito sobre este lugarcito, vean ustedes, unas rocas bien preciosas, amigos, unas rocas bien hermosas y preciosas, yo no sé de cuánto minuto va a ser este video, lo que yo sí sé es de que, espero que les guste, y sí les va a gustar, porque a mí la verdad me está gustando, está, ahí hay cámara, hay todo, por allá está la cámara de seguridad, y que no se puede pasar, está bien, no lo voy a traspasar, simplemente quiero enseñarles todo esto, que la verdad es muy bonito, le quisiera seguir dando por aquel lado, como les decía, amigos, este es un lugar hermoso, donde normalmente debería estar abierto para ir a pasear con la familia, o para ir allá a disfrutar un ratito, porque está bien hermoso el lugar, amigos, bien hermoso, bueno, esta aventura me está gustando, amigos, me está gustando esta aventura, y pues, bueno amigos, vean ustedes ese lugar, solo quiero que aprecien tantito, y para seguir, bueno amigos, voy a seguir derecho por allá, voy a seguir derecho por allá, a ver que consigo, duro. Bueno amigos, ya llegué al final del, de este recorrido, lastimosamente que, lastimosamente que ese, ese, ese lugarcito me, me hubiera gustado ir a escalarlo, ir a caminar por esa montaña, pero, ya está cerrado amigos, digo, está cerrado, entonces, no sé por dónde entrar, y si, iba a intentar a meterme, pero no, está circulado, entonces, no quiero meterme a problema, pero bueno, ya me voy amigos, gracias por acompañarme hasta el final de este video, espero que le haya gustado, espero que, que disfrute, en estos tiempos de cuarentena que vivimos, esta movie, este, este video va a ser excelente para ti, para que tú, te entretengas, a ver esto, juntamente con tu familia, este es un contenido sano, y por lo pronto amigos, yo ya me voy, cuídese mucho, un saludo para todo, y desde acá, desde las montañas, y colinas de Little Rock, California amigos, así es que, un saludo para todos, pues, ya me paso a retirar, ahora, cómo le hago para volver, yo no sé, le buscaré la manera, pero, de que, de que tengo que salir, tengo que salir, ustedes podrían ver, desierto, desierto, por todos lados, desierto, desierto, bueno, no creo que me vaya a perder, entonces, si me pierdo, pues, ahora sí, ya buscaré ayuda, por lo pronto, tengo que salir, tengo que ir amigos, tengo que regresar, porque, ya aquí, ya está todo silencio, y eso, a mí no me gusta, bueno amigos, saluditos, gracias a todo, pues, ya me despido, espero que les haya gustado, por favor, gracias, duro.